Nada más para la campaña, más de 630 millones al PAN, 600 millones al PAN y 230 y tantos al PAN. Juntos, 1.450 millones de pesos. ¿Saben cuál es el tope máximo de campaña de la presidencia? 600 millones. ¿Cómo es posible que esté batallando con dinero? El 79% de la gente le recomienda a Xochitlales enfocarse a sus propuestas. Solo el 7% recomienda atacar a López Obrador y solo el 5% recomienda atacar a Claudio. Yo creo que por ahí está el camino, por ahí está la ruta. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir? A la vida. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, panista la abandona. Duro golpe para Xochitl Gálvez. La exhiben y le dan la espalda. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues el panista Damián Cepeda, senador panista, una voz coherente en el PAN, habla de la encuesta del reforma en la que la gente pide propuestas y no ataques. Entonces, ¿por qué Xochitl está batallando por dinero si el INE le dio a su alianza mil cuatrocientos millones de pesos? Un dineral. Inclusive, aquí está el video completo. Vamos a escuchar a continuación. Esto es casi una derrota técnica ya. Mira, a ver, a mí me parece que evidentemente fue una encuesta bastante dura, con resultados complejos. Pero yo creo que tenemos dos maneras de recibir una noticia así. La primera es descalificar, decir vendidos, no decir para nada. Yo creo que eso, además de no ser constructivo, pues es poco creíble porque es un medio de comunicación serio. Objetivo, de hecho crítico con el gobierno. Y además con una historia de una casa encuestadora reconocida. Entonces creo que no abona ir para allá. Y eso me lleva a la segunda manera de verlo. Tampoco tienes que tomar como verdad absoluta, como verdad escrita en piedra. Pero sí creo que te debe de servir para lo que son. Es una herramienta para tu propia toma de decisiones, para tener un diagnóstico certero. Ver que está bien, seguirlo. Ver que está mal, corregirlo. Y yo así lo tomo. Creo además que en esa misma encuesta está el camino que se debe de seguir, cuando menos yo coincido con ello. ¿A qué me refiero? Ahí viene lo que quiere la gente. Hay una pregunta bien interesante que dice que el 79% de la gente le recomienda a Xochitl Gálvez enfocarse a sus propuestas. Solo el 7% recomienda atacar a López Obrador. Y solo el 5% recomienda atacar a Claudia. Yo creo que por ahí está el camino, por ahí está la ruta. O sea, la gente no quiere ataques, quiere propuestas. Si a eso le sumas el área de oportunidad que representa a los que no contestaron, me parece que puedes encontrar una narrativa distinta. Pero sí creo que hay que tomar en cuenta datos que vienen ahí, que vienen en otras encuestas. La aprobación alta del presidente, más allá de ese número, en todas las encuestas está alto. Entonces parecería que la gente no quiere entonces que estés ataque y ataque ahí. Eso no quiere decir que no tengas contraste. Puedes tener contraste, pero siempre acompañado de algo positivo, de visión de país. Entonces yo creo que nos tiene que llevar a un ejercicio de poder hacer un análisis puntual a tiempo. Es una mala noticia, pero que llegó a tiempo. Las malas noticias es mejor que te las den cuando puedas hacer algo. ¡No! ¡Sállate la palda! Bueno, pues, ahí está. Damián Cepeda defiende la encuesta del Reforma. Ahí viene lo que la gente quiere, dice. El senador del PAN consideró que la encuesta que pone a Xochitl Galvez 24 puntos abajo de Claudia fue una mala noticia para la oposición. Sin embargo, señaló que no se puede descalificar al medio sin usarla como una herramienta para tomar decisiones, corregir lo que está mal y definir el camino a seguir. La gente no quiere ataques, quiere propuestas. Pues ahí está. Xochitl Galvez no la está regando, pues. Más, ¿no? Es que Xochitl Galvez siempre la riega. Quiera o no, siempre la termina regando. Y pues aprovechando del Senado, pues Lili Tellez aprovechó para atacar a la gobernadora de Campeche con esto que dijo una senadora de Morena. Total, fuera de sí lo que siempre dice Lili Tellez. Gracias, Caño. Gracias, senador presidente. Con permiso. El objeto es retirar la reserva en razón de que precisamente está establecido en las corporaciones policíacas que se les otorgue la orientación, la asesoría jurídica y en todo caso la defensa. La situación que nos correspondería para posteriormente nosotros es legislar en qué términos se va a otorgar, no dejar arbitrariamente que las corporaciones asuman esa actividad, sino legislar para los términos de que esa actividad de protección jurídica a los elementos de seguridad sea vigilada, fiscalizada, que sea muy profesional, que se actúe con probidad y que se actúe con honradez. En tanto, nos queda tarea pendiente por legislar. Retiro mi reserva. Bueno, dice que protección jurídica a la policía sea vigilada y fiscalizada. Y Lili Tellez dice que le quieren quitar defensa jurídica a los policías, o sea, todo lo tergiversa. Para hablar en contra hasta por tres minutos. Gracias. Hoy me dirijo por segundo día consecutivo a todos los policías de México, a todas las esposas de los policías de México. Me dirijo a los hijos de todos los policías de México, a los padres y madres de todos los policías de México. Me dirijo a los hermanos y a los amigos de todos los policías de México. Es muy grave lo que está pasando aquí en el Senado contra ustedes de parte de Morena. Por segundo día consecutivo, Morena ataca a los policías de México. Acaban de pretender hacer una ley sin dinero, una ley sin presupuesto. Solo palabritas para engañarlos. Porque lo que queda ahí en palabras, si no hay presupuesto, no sirve de nada. Ahora, policías de México, sus esposas, hijos, padres, hermanos y amigos, no dejen que Morena se burle así de ustedes. Hace un momento, la senadora Lucía Trasviña acaba de proponer quitarles la defensa jurídica. Los está engañando. Si el policía se mete en un problema legal en el ejercicio de sus funciones, Morena acaba de proponer quitarle la defensa jurídica. Dicen que está en otra parte y que se las van a dar, pero mienten. Porque de hecho, tú Lucía Trasviña, senadora, les estás quitando a los policías de México la defensa jurídica. La defensa jurídica que deben tener los policías municipales, los policías de los estados y los policías a nivel federal. ¿Qué pasa con esta transformación, con esta deformación que ha hecho Morena? A quienes arriesgan su vida, los de Morena ahora les van a aventar migajas. A quienes arriesgan su vida para salvaguardarnos de los criminales, los de Morena les hacen una ley de buenos deseos, sin presupuesto, sin dinero, que no vale nada. Lo que quiere Morena es que los policías de las ciudades, estados y a nivel federal, quieren que renuncien. Por eso les están haciendo la vida de cuadritos, por eso les quitan dinero, les quitan derecho y hoy hasta les quitan el derecho a la defensoría jurídica. ¿Qué quiere Morena? Que nadie más quiera ser policía en nuestro país. Concluya, senadora. ¿Por qué Morena detesta a los policías? ¿Por qué Morena humilla y desprecia a los policías? ¿Por qué Morena quiere, desde este Senado de la República, hacer leyes que tengan a los policías de nuestro país indefensos y débiles ante los criminales? Porque los delincuentes son los aliados de Morena. Policías de México, hijos de policías, mamás, papás de policías, no lo permitan. Cuando los de Morena y sus candidatos lleguen a pedirles el voto, recuérdenles cómo los han acabado. Concluya. Recuérdenles todo lo que les han quitado en este Senado. Bueno, total mentira. Mientras tanto, la gobernadora de Campeche con los policías. Y compartimos con ustedes sus miedos, sus temores, sus necesidades y muchas cosas que hoy lo que sirvió es que uno se va enterando. Pero inmediatamente respondimos así, sobre la mesa. Vamos, Marcela, ¿qué podemos dar? ¿qué podemos mejorar? Y todos viendo, todo un equipo, cómo responder al pliego petitorio que según ellos nos dieron muy bien escrito, punto por punto. Y compartimos con ustedes. Dice la gobernadora, compartimos sus miedos, temores, necesidades. Inmediatamente nos reunimos para responder punto por punto el pliego petitorio que nuestros hermanos policías nos entregaron. Hoy respondemos con eso y mucho más. Pero mientras tanto, Lili Tellez, tergiversando y distorsionando la información, porque es lo único que sabe hacer la senadora. Por eso, se van del equipo de Xochitl Galvez y las exhiben de esta manera, sus propios senadores panistas. Pues, ¿qué piensan al respecto, amigos? Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Bendita redes sociales, activa la campanita. También los invitamos al canal de Estadística Política. Nos traemos de una próxima información, amigos. Y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.